Seguimos en la cancha 1, saca Luciano Torrici. 0-5, 15-0 ahora, tras el error de Guille. Remeda colorida de Gonzalito. ¡Qué gran respuesta! Leyó el movimiento de Juan Pablo. Le anticipó la jugada, se la cambió a la paralela. Quince iguales, vivísimos tu Gonzalito. Otra evolución de Guille mala. Mucha charla, es padre, hijo. Treinta iguales, error de Juan Pablo sobre la red. Lo estimula constantemente un Guillermo, para que no se decaiga anímicamente. No deja de ser un chico. Error de Luciano. 30-40. Oportunidad de quiebre y defecto para hijo y papi. Lo mismo hace Juan Pablo con Luciano Torrici, que viene bastante bajoneado anímicamente. Tocó la red. Ahí ha metido un muy buen saque. Seis a cero, de hijo y papi sobre trombón. La experiencia pesa mucho. La experiencia en dobles. Beso de Guillermito para Gonzalo, para cerrar. Mucha ternura en circuito. Informó desde la cancha 1 de teléfonos para circuito tenis. Felipe Lugones.